Ya, bienvenido chicos, esta es una pequeña cápsula de cómo mover las piezas en el ajedrez y empezaremos primeramente con saber lo que es el ajedrez, ya tenemos que saber que en la partida de ajedrez se enfrentan dos contrincantes en un tablero donde cada uno busca en darle mate al rey enemigo, o darle jaque mate como es más bien conocido o buscar que el oponente inevitablemente se rinda o abandone, ya Entonces, primero vamos a conocer el tablero de ajedrez, donde lo componen 64 casillas en un cuadrado de 8x8, tenemos 8 casillas, 8 casillas, ya Las piezas del ajedrez son 16 piezas por cada bando donde vamos a encontrar piezas tales como El rey La dama La torre Alfil Caballo Y el peón Ya Cada bando lo compone un rey Una dama Dos torres Dos alfiles Dos caballos Y ocho peones La colocación de las piezas Comienza La torre En ambas esquinas Posteriormente de los caballos Continúan los alfiles Y acá Algo que confunden siempre las personas que están aprendiendo a jugar Es que la dama siempre va en la casilla de su color Y el rey al lado Y posteriormente esta hilera a los peones Y esto quedaría así Ya Los peones en la segunda hilera Dos torres Dos caballos Dos alfiles Y la dama en su casilla de color Y el rey Recordemos que para que el tablero esté correctamente posicionado Me olvidé mencionar ese detalle Es que la casilla blanca siempre queda a la mano derecha del jugador Ya Ahora vamos a ver El movimiento y la captura de cada pieza Vamos a comenzar Por la torre Acá van a entender por qué voy a comenzar con la torre Y la torre se mueve En línea Recta Estos serían los movimientos de torre O en cruz Como le llaman algunos Personajes Ya Y la captura de la pieza Es que obviamente Para empezar No puede Pasar por encima de piezas aliadas Sino que el movimiento se limitaría a esto Y por piezas enemigas Tampoco puede pasar por encima Pero Puede Capturarla En el caso que vaya a capturar la pieza Va A la casilla de la pieza enemiga Y se posiciona en ella Y retira la pieza Del tablero Acá lo hace automáticamente Porque es Virtual Pero en el tablero Usted saca la pieza Perfecto Es el movimiento de la torre Y su captura Posteriormente Vamos a continuar con el alfil No En blanquito El alfil Y ambos jugadores Tienen un alfil negro De casillas negras Y un alfil de casillas blancas Por ende Se mueve Por las diagonales Esto se mueve como en Ya no es en cruce Es como en X Vamos a decirlo Y el alfil negro Por casillas negras Ya Vamos a ver su captura Ya conocimos su movimiento Y el alfil Al igual que la otra pieza Se me borró todo Al igual que la otra pieza No puede pasar por encima De sus piezas aliadas Tampoco puede pasar acá Y Por las piezas enemigas Tampoco puede pasar Pero Si desea capturarla Se coloca encima Se retira la pieza Y nuevamente Se captura Como lo hicimos anteriormente Con la otra pieza Ya La siguiente pieza Es la dama La dama Es la pieza con mayor movilidad En el juego Porque se mueve Como un alfil Y también Como una torre ¿Ya? Por eso le quise enseñar Primero la torre Y el alfil Para que comprendieran esto Entonces Su captura Al igual que la Otra pieza Perdón No puede pasar Por encima de su aliada Tampoco por la enemiga Pero si puede Capturar Y posicionarse Encima de ella El rey Ya conocimos Torre alfil Dama Ay Tengo un poquito De problemas Con mi Ahí sí El rey Al igual que la dama Se mueve Hacia todos lados Pero con la diferencia De que solamente Se va a mover Una casilla Ya Algo que Su captura Al igual que la otra Pieza Va a poner Un caballito El rey El rey El rey Pero va a pegar De una manera De una manera Burda Por decirlo así Es como que el rey Se pusiera al frente Y el rey Dice Ah listo Te pitiaste Y Lo capturó Vomitan eso Por favor No lo vieron No lo vieron No lo vieron Ya Entonces Los reyes Por reglamento No pueden estar Juntos No pueden estar así Siempre separados Por una casilla Ya Nos vamos Al movimiento Del caballo El caballo Ya es una pieza En particular Que tiene El famoso Movimiento En L Que dice Una dos Y una L Una dos Y una L O se puede utilizar De otra manera Haciendo un movimiento De torre Y uno de alfil De torre Y uno de alfil Y esto crearía La L imaginaria Que hicimos Recién Perfecto La captura Del caballo Este es otra Particularidad No te escape Señor caballito Por favor Este es otra Particularidad Que tiene La El caballito Que al igual Que las otras piezas Captura Cuando cae A la casilla Ya Pero a diferencia De las demás piezas El caballo Si puede saltar Sobre Las piezas Aliadas O sea Yo me puedo Mover acá En ese movimiento De L No hay ningún Problema Y puedo capturar La pieza En la pieza Enemiga Perfecto Es la única Pieza Que puede Saltar Encima De otra Bueno Hay un movimiento Especial Pero lo vamos A ir mostrando Más adelante Donde puede saltar Otra El peón El peón Tiene dos movimientos Este también es una pieza Un poquito especial El peón Solamente se mueve En dirección vertical O hacia adelante Y el peón Solamente Avanza Y no puede Retroceder Eso sería Ilegal Lo segundo Es que el peón Desde su casilla inicial Que esta Eran las dos Puede hacer un movimiento Doble Puede dar Un doble salto O también Puede dar De uno Ya El peón se mueve Siempre De una casilla A excepción Como dije anteriormente Si está en su segunda casilla O sea En su posición inicial El puede dar Un doble salto Y posteriormente Moverse De un movimiento ¿Ya? Entonces ya manejamos El movimiento del peón Vámonos a la captura El peón Acá también Tiene una particularidad Es que el peón Vamos a colocar acá Ah Se me pierden Las piezas Perdónenme El peón No captura Con el paso Hacia adelante Sino que el peón Es la única pieza Que captura Diferente a su movimiento En este caso Captura En diagonal ¿Ya? El peón Puede capturar En diagonal Vamos a poner un ejemplo Hay una torre acá Hay unos peoncitos Entonces el peón Captura En diagonal En diagonal Perfecto Estos peones Recuerden que van Hacia abajo Y este peón Va hacia arriba ¿Ya? Así que en ningún momento Digamos que este Está retrocediendo Porque se ve Mío raro Esa captura Ya Hay un Un movimiento En particular Que se llama Peón al paso O captura Al paso Que ocurre Cuando un peón Está en quinta Ya Voy a mostrar El ejemplo El peón Está en quinta Fila Ya Y el rival Realiza Un movimiento Doble de peón En la casilla En la casilla Siguiente del peón Entonces en este caso Se movería acá Acá hay una Jugada en particular Que se llama Captura al paso En donde El peón blanco Puede capturar Al peón Que avanzó La doble casilla Ese se llama Captura al paso Es como un movimiento Especial Vamos a llamarle Dentro de la De De los movimientos La captura En este caso Del peón ¿Ya? Otra cosa Que hay que recordar Que si el peón Llega A la Octava fila O línea O no me acuerdo Como se llama Real Columna Fila Fila Sí, está bien Fila El peón Se puede transformar En cualquier Pieza Exceptuando Yo creo que ya lo saben En un peón O en otro rey Estas son las Piezas que no se puede Transformar Ni en un peón Ni en un rey ¿Ya? Entonces Vamos a Continuar Con El jaque ¿Qué es el famoso jaque? Siempre se escucha Jaque, jaque, jaque Para aquí, para allá Para aquí, para acá Para allá El famoso jaque Tiende a que Una pieza Amenaza a nuestro rey Con capturarlo O nosotros amenazamos Al rey contrario Con capturarlo En este caso Si el alfil se mueve Perdón, perdón Acá Si el alfil se mueve A esta casilla El alfil amenaza Con capturar Al rey blanco Al rey blanco Si el caballo Se moviera A esta casilla El caballo amenaza Con capturar Al rey blanco ¿Ya? Por ende Esa jugada Se llamaría Jaque En este caso Vamos a hacer un ejemplo Si la torre se mueve acá Si la torre se mueve acá Está amenazando En capturar al rey negro Ese es otro jaque ¿Ya? ¿Cómo nos libramos del jaque? ¿O cuáles serían las defensas contra el jaque? Tenemos tres opciones Para liberarnos del jaque Perdón Vamos a imaginar Que la torre Se mueve acá Y está amenazando Al rey negro La primera defensa Es mover al rey A cualquier casilla Que no esté siendo amenazada Todas estas casillas Están libres Entonces Mueven al rey Y lo sacan Del ataque directo De la torre Esa es una La segunda Es que Capturemos La pieza atacante En este caso Si el alfil captura acá Elimina toda amenaza Del ataque directo al rey Y Se libera del jaque Y la tercera maniobra O tercera defensa Contra el jaque Es Interceptar el ataque De la pieza agresora Que en este caso La torre está amenazando acá Y nosotros podemos mover Nuestro caballo Interceptando este ataque Son las tres formas De liberarse De un jaque ¿A qué le llamamos El jaque mate? Acá vamos entrando Otro terreno más Que complementa Este hermoso juego Entonces El jaque mate Se le llama A cuando El rey A ver Dejen Dejen armar una posición De De jaque mate Para que se vea bonita Abre el robo Por acá Uno por acá Uno acá Uno acá Un caballito acá Y Una dama Acá Ya Acá tenemos una Una Acá vamos a poner un caballo Porque se vea lindo El jaque mate Es cuando Una pieza Vamos a mover acá La dama Amenaza al rey Contrario O sea Al rey Y no podemos Realizar ninguna De las tres defensas Que mencionamos Anteriormente Acá el rey No se puede mover A ninguna De estas casillas Perdón Perdón Ninguna de estas casillas Porque Si se mueve para acá La dama Sigue amenazando Esta fila No se puede mover Para abajo Porque el alfil Está amenazando Esta casilla Y no se puede mover Acá tampoco Porque el caballo Está amenazando Esta casilla Por ende El rey Está siendo amenazado No tiene donde moverse Y a eso se le llama Un jaque mate No se puede mover No puede capturar La pieza Eh Atacante Ni tampoco puede interceptar La línea de acción De la pieza atacante Por ende Eso es un Jaque mate Y Gana El juego La persona que lo efectúa Ya Ya conocemos el jaque Con el jaque mate Ahora vamos a enseñar Otro movimiento Especial En el ajedrez Oh Perdónenme Se me movió un poquito La pantalla Otro movimiento especial Que se llama Enroque Esta es una jugada Eh Donde simultáneamente Podemos mover Dos piezas al mismo tiempo Y ocurre de la siguiente manera El rey está acá La torre está acá Y nuestro rey se mueve Dos espacios Hacia la torre Y la torre pasa Hacia el otro lado Y esto ocurriría Un movimiento Acá Sería un solo movimiento Esto se llama Enroque Existe El enroque corto Y existe el enroque largo Dos hacia allá O dos hacia allá Enroque corto Enroque largo Ya Entonces Un enroque largo Y un enroque corto Tiene que cumplirse Tres circunstancias O tres medidas Para que el enroque Pueda efectuarse Ya En primer lugar El rey Y la torre Con la que se va a hacer El movimiento No pueden haberse movido De su lugar inicial Este rey no se puede haber Movido acá Y volver Y efectuar el enroque Porque sería una jugada Ilegal Y no se podría Lo otro sería Que la torre se moviera Si la torre se mueve Para acá Y después vuelve Y quiera hacer enroque Tampoco se puede La segunda circunstancia Sería Que si El rey Está siendo amenazado Por un jaque Tampoco se puede Realizar el enroque En ese momento Porque si capturan La pieza atacante Y después quiere hacer Un enroque Si puede Ya Y la otra circunstancia Que no se puede Es que Las casillas Por las que va a pasar El rey Esté siendo amenazada Por una pieza enemiga Tampoco se puede Efectuar el enroque Esas son las Tres Como circunstancias Que hacen imposible Efectuar Un enroque Ya Otra característica Que podemos mencionar Ahora vamos a hablar Un poquito Del empate ¿Cómo se puede lograr empate? Hay una cosa Que se llama Ahogado Ya Y esto ocurre Esto es parecido Al jaque mate Pero se llama ahogado Acá van a entender Por qué Acá va a colocar acá Y vamos a colocar acá Ya Me equivoqué Este es un rey Negro Acá el rey Cuando le toque su turno Un ejemplo Yo voy a mover mi alfil acá No está siendo amenazado ¿Qué pasó acá caballero? No está siendo amenazado ¿Cierto? Pero Este rey Perdón Vamos a colocar el Esto Ah Espérame Espérame Creo que no me resultó Ahí sí Ahí sí Ahí me quedó más bonito Este rey No está siendo amenazado Pero No se puede mover Ni acá Ni acá Ni acá Ni acá Ni acá ¿Por qué? Porque la torre Está dominando esta columna El alfil Está dominando esta diagonal Y el caballo Está dominando esta casilla El rey No está en amenaza Pero no se puede mover Y esa es una posición De ahogado ¿Y eso qué significa? Empate O tablas Esa es una forma Que buscan Los jugadores Cuando están en desventaja De material Les voy a dar un ejemplo Que esto Lo vamos a ver Más adelante Es que el rey Un ejemplo Están acá En una posición Perdedora prácticamente Y es como que Se moviera acá La dama Y el rey No está en jaque Pero no se puede mover A ninguna de estas casillas Porque está dominando La dama Y sería un empate Lamentablemente Suele ocurrir A jugadores Es principiantes Les suele ocurrir Todo el tiempo Por eso estamos aquí Para ir puliendo Estas Pequeñas jugadas Entonces La otra forma De hacer Una tabla O empate Es por repetición De jugadas ¿Ya? ¿A qué le llamamos Repetición de jugadas? Es cuando una Es A ver Decirlo técnicamente Es Es haber repetido Ya Es haber repetido Tres posiciones Idénticas ¿Ya? Y si se preguntan ¿Pero cómo eso? Esto es Ah, perdón Se me movió el tablero Esto es lo siguiente Yo tengo mi Reycito acá Tengo un peóncito Y tengo un caballo Y veamos Que tengo Todas las piezas Del mundo Todas las piezas Around the world Y al rey negro Le queda esto Y una torre No, vamos a ponerle Un ¿A qué pieza Le puedo colocar? No Sí, ahí ¿Ya que le vamos a poner Una dama? Ah, pero no se Me desarme Caballero El negro Está perdido Por todos lados Pero tiene una jugada Milagrosa Que se llama Tablas por repetición De jugadas En donde No, no, no Quiero poner Otra torre Este torre La voy a dejar acá En donde Se repite Una posición idéntica Jaque Un ejemplo El rey se mueve Jaque El rey No puede moverse A estos lados Va a tener que devolverse Jaque Vuelve a moverse Jaque No tiene nuevamente Y se repite esto Tres veces Esta posición Y por ende Es tablas Esa es otra forma De buscar el empate En el ajedrez Cuando se está en desventaja Ya ¿Qué más me falta? Enseñarles Ah, ya El tablero se Maneja por un sistema Hebraico Ya pudieron ver Acá que hay numeritos Cierto Y letritas Entonces cada casilla Tiene su nombre Un ejemplo Si yo marco acá Esto lo señala La columna D Y la fila 5 Apa Fila 5 Columna D Fila 5 Y acá estamos marcando La casilla D5 Ya Si vamos acá Columna G Fila 7 Y marcamos La casilla G7 Ya Entonces Este es el sistema Hebraico para Escribir en el ajedrez Podríamos Colocar Voy a colocar las piezas Ahí, ahí, ahí Rey Dama Torre Caballo Al fin Y un pedacito El rey En el sistema algebraico Se caracteriza por llevar Una R Perdón Me dio un poquito de hipo Una R Entonces escribiría Siempre se escribe La letra mayúscula inicial De cada pieza En este caso Si el rey está acá Sería R mayúscula Y se pone el apellido La casilla Donde está En este caso B7 Y sería Rey B7 Si yo coloco La dama acá Sería D mayúscula C2 Ya Si coloco la torre acá Sería T mayúscula Y el apellido G8 Y así Posteriormente Se van colocando El caballo Es una C El alfil Es una A Y el peón Es el único Que no tiene Letra mayúscula El inicio Y se coloca Solamente La casilla Donde está Y sería Un D6 Un ejemplo Esta jugada Podría escribirle Una partida Pero no la puedo escribir acá Así que Lamentablemente Para la próxima será O cuando esté en directo Les voy a ir enseñando Y mostrando Cómo se escribe Una partida de ajedrez Lo último Que les puedo enseñar Es el valor De las piezas Ya que En el ajedrez Se da bastante importancia A la ventaja De material Vamos a llamarlo De esa manera Y podríamos decir Que cada pieza Tiene un valor De acuerdo a su movimiento En este caso La dama tiene Harto movimiento Le podríamos dar Un valor de 9 La torre Podríamos darle Un valor de 4.5 El alfil Un valor de 3 El caballo igual Depende de las posiciones Y el peón De 1 Ya Entonces Vamos a dar un ejemplo Si yo tuviera Esta posición Cualquier ajedrecista Que vea esta posición Va a decir El blanco Tiene una ventaja De material Y por qué sería esto Porque si contamos Entre comillas Los puntos Tenemos 1 2 Más 4.5 6.5 Y el negro Tiene 1 2 Más 3 5 Entonces estamos 6.5 Versus 5 La ventaja De material Es blanca Ya Ya Y Eso chicos Espero que les haya gustado Esta mini cápsula De movimiento de piezas Voy a estar Compartiendo Poquito a poquito Cápsulas En este canal de youtube Y espero que haya sido De su agrado Me despido Muchas gracias Gracias ¡Gracias!